Última hora. Noticia en desarrollo de Estados Unidos. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Biden y Trump se disputan el voto obrero en Michigan. El estado de Michigan se ha convertido en un escenario clave para la campaña presidencial de 2024, donde el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump buscan ganarse el apoyo de los trabajadores del sector automotriz, que están en huelga desde hace más de un mes. Biden, que se autodenomina el presidente más prosindical de la historia, visitó ayer a los huelguistas de la UAW, United Auto Workers, y se sumó a su piquete, en un gesto histórico que muestra su solidaridad con los trabajadores que reclaman mejores salarios y condiciones laborales. Biden también defendió su plan económico, que incluye inversiones en infraestructura, energías limpias y educación. Trump, por su parte, llegará hoy a Michigan para dirigirse a una planta no sindicalizada, donde intentará captar el voto de los trabajadores descontentos con el liderazgo sindical y con las políticas comerciales y manufacturera de Biden. Trump ha criticado duramente a la UAW y ha afirmado que los trabajadores deberían apoyarlo a él. La batalla por el voto obrero en Michigan no es nueva. En 2016, Trump ganó el Estado por un estrecho margen, gracias al apoyo de muchos trabajadores blancos que se sintieron abandonados por el Partido Demócrata. En 2020, Biden recuperó el Estado, con una ventaja de más de 150.000 votos, al presentarse como un defensor de la clase media y de los sindicatos. Ahora, ambos candidatos quieren consolidar su base y atraer a los indecisos, en un Estado que puede ser decisivo para el resultado de las elecciones. Según las últimas encuestas, Trump lidera ampliamente entre los republicanos en Iowa y New Hampshire, los primeros Estados en votar en las primarias. Biden, en cambio, enfrenta una baja popularidad y una fuerte oposición en el Congreso. ¿Quién logrará convencer a los trabajadores de Michigan? ¿Será Biden con su mensaje, o será Trump con su sinceridad de querer la unidad y el progreso? La respuesta podría definir el futuro del país. Dios bendiga América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.